¿Sabía que a los hombres también les dan cólicos? Los cólicos, más conocidos como retortijones, son producidos por espasmos musculares en los órganos internos del abdomen, que afectan a hombres y a mujeres. De acuerdo con su origen, existen cólicos intestinales, biliares, renales y menstruales. Estos espasmos se pueden aliviar con buscapina, un antiespasmódico que evita la contracción muscular, eliminando eficazmente la causa del dolor. Buscapina, alivio rápido y confiable para ti.